que onda gente de youtube en que se anda luego de unas largas y merecidas vacaciones donde muchas cosas pasaron una de ellas fue nuevas ideas para hacer vídeos volví y exactamente con un nuevo vídeo estuve en la expo mundo anime tucumán donde me saqué fotos con muchos cosplayers y la pasé genial había muchas cosas de dragon ball z también había muchas cosas de dragon ball z muy bizarras lo que se me ocurrió hacer este vídeo porque me puse a pensar que dragon ball dragon ball z tiene un montón de cosas bizarras y por qué no nombrarlas en un vídeo mi amigo con el que fui a la convención me ayudó con unas par de escenas de dragon ball y yo no me acordaba así que muchas gracias por su aporte ustedes también pueden dejar su aporte en los comentarios también quería contarles que estoy trabajando en una manera de mejorar el audio en el canal así que espero que en algunos vídeos próximos ya se note una gran diferencia eso espero así que sin más que decir arranquemos con el vídeo no más espero que les guste las poses de las fuerzas especiales en guiño así es las fuerzas especiales guiño son los poseedores de la coreografía más ridículas en todo el universo de dragon ball inspirado en la serie de los power rangers que en japonés se los conoce como los super sentais sin duda se trataban de unos villanos muy poderosos que costó mucho vencer pero gracias a esas coreografías nos hizo tomarlos un poquito menos en serio y verse como no tan amenazadores como en realidad eran mister satán se convierte en el salvador del planeta tierra adjudicándose la victoria de los guerreros zeta ante cel los habitantes del planeta tierra creen que su gran héroe salvador del universo es este vanidoso y temeroso personaje tanto así que en el planeta tierra es considerado como el gran salvador y lo más bizarro de todo esto es como mister satán lucha a capa y espada por mantener su fama de salvador aún así él es plenamente consciente de su inferioridad ante los guerreros zeta goku y picoro toman clases de manejo aunque son capaces de volar en este capítulo de relleno super bizarro picoro y goku son obligados por milk para sacarse el carnet de conducir convirtiéndose así en uno de los capítulos más bizarros y a la vez tan genial que hasta hoy en día junto con el episodio en que goku derrota a freezer es uno de los capítulos más reproducidos en internet grilín se enfrenta al asqueroso bacterian este capítulo fue censurado ya como es de costumbre en varios países del mundo lo muestra a un grilín en una pelea en el torneo de las artes marciales contra bacterian un personaje que se presentó en el torneo de las artes marciales como el rey de los olores y su estilo de pelea se basaba netamente en eso si bien esta clase de humor no gustó a muchos fans del anime pero aún así es un combate de lo más divertido de ver siendo grilín el ganador del combate recordando que él no tiene nariz por lo tanto él es inmune a todos sus ataques como ya todos sabemos juntando las siete esferas del dragón e invocando al dios dragón se te concederá un deseo un único deseo que al ser cumplido volverá a exparcir las esferas del dragón por todo el planeta el primer villano en reunir las siete esferas del dragón fue pilaf pero el egoísmo de ulon salvó al mundo ya que antes de que pilaf pudiera pedir el deseo éste se adelantó y pidió el primer deseo a jenlong lo cual se lo pudo ver en muchos episodios con la prenda aún en la cabeza y estas fueron las escenas más bizarras de dragon ball z quedaron afuera mucho pero muchísimas más que se podían hacer varios vídeos pero de igual forma déjenme en los comentarios algunas de sus escenas bizarras preferidas de dragon ball así podría agregarla en algún otro vídeo y y y y